La tarea domiciliaria. Ah, sí, correcto. Le dejé de tarea, ¿verdad? Las seis y las siete, eso, ¿no? Le dejé las seis y las siete de tarea. ¿Estos ejercicios de aquí les dejé de tarea a la clase pasada? ¿Estos? Sí, profesor, las dos tareas domiciliarias. Sí, profesor, las dos. Usted ese ejercicio nos dejó. Ah, ya están las dos tareas domiciliarias, ¿verdad? Sí, faltan las seis hasta las nueve. Así es. Falta de las seis a las nueve. Así que en esta clase lo que vamos a hacer es colocar, solamente vamos a colocar el título y vamos a copiar en el cuaderno los ejercicios de las seis a las nueve. Nada más. Solamente los ejercicios de las seis a las nueve. Profesor, profesor, ¿y después vamos a hacer fracciones? Así es. Vamos a hacer una pequeña introducción de fracciones, nada más, ¿ya? Entonces, hoy día lo que ustedes van a hacer es colocar los ejercicios de las seis a las nueve. Nada más dentro del cuaderno. Bien. Entonces, como les decía, los ejercicios vamos a desarrollarlos en el cuaderno. Y aquí tenemos el primero. En el primero ya sabemos en aritmética lo primero que se trabaja. Ya saben que siempre es lo que... Profesor, en aritmética y en razonamiento matemático hay dos fracciones. Ya, pero todavía no hemos llegado a eso. Estamos ahorita en multiplicación y división de números enteros. Todavía no hemos llegado a eso. Cuando lleguemos a eso, les voy a dar las indicaciones de eso. Ahora, aquí estamos en el ejercicio uno. En el ejercicio seis, en el ejercicio número seis, nos dice que desarrollemos estas cuatro opciones, A, B, C y D. Ahora, en la letra A, acá podemos ver que tenemos un ejercicio por fuera y otro dentro del paréntesis. ¿Qué es lo primero que se hace? Paréntesis. Así es. La multiplicación con paréntesis. Cuatro menos uno por cinco. ¿Qué es lo primero que se desarrolla en cuatro menos uno por cinco? ¿Qué es lo primero que se hace ahí? El por. Así es. Se hace primero esto de aquí. Profesor. ¿Cuánto sale esto? Menos uno por cinco. Así es. Menos cinco. Menos cinco. ¿Y cuánto es cuatro menos cinco? Menos uno. Menos uno. Entonces, este paréntesis que está acá, nos sale menos uno. Luego tenemos la parte de afuera. En la parte de afuera dice menos cinco por tres más ocho. ¿Cuánto es menos cinco por tres más ocho? Menos siete. Menos cinco por tres más ocho. Menos cinco por tres más ocho. Ya sabes que primero se hace la multiplicación menos quince. Menos quince más ocho es como dijo su compañera. Sale menos siete. Menos siete. El ejercicio se ve así. Menos siete menos menos uno. ¿Cuánto es menos menos uno? Menos seis. Exacto. Es menos siete más uno es igual a menos seis. Y listo. Nada más. Vamos a ver la letra B. En la letra B, nosotros nos dicen... Acá hay un paréntesis primero. Acá dice menos dos menos tres. ¿Cuánto es menos dos menos tres? Profesor. ¿Cuánto? Profesor. ¿Cuánto? Profesor, se copia del cuaderno. Así es. Les dije el comienzo de la clase. Esto va en el cuaderno. Menos dos menos tres, ¿cuánto es? Menos cinco. Menos cinco. Muy bien. Acá tenemos por y afuera dice menos seis menos diez. Profesor es más cinco. No. No es más cinco. Porque tenemos menos dos menos tres. Menos dos menos tres, ¿cuánto es? Menos cinco. Cuatro menos tres. Cuando los signos son iguales, ¿qué se hace? Suma. Suma. Es diferente si es que yo lo estuviera multiplicando. Si es que lo multiplicas, ahí sí sale. Menos por menos es más y dos por tres es seis. Cuando hay multiplicación es diferente. El tratamiento es muy diferente a cuando se trabaja con multiplicación que cuando se trabaja solamente con el signo uno al costado del otro. Entonces, vamos a ver el ejercicio donde nos ha quedado. Nos dice así. Dice llave menos seis menos diez por menos cinco. ¿Cuánto es esto de aquí? ¿Cuánto es esto de aquí? ¿Qué se hace primero ahí? Diez por cinco. Así es. Menos diez por cinco es más cincuenta. Más cincuenta menos seis, ¿cuánto es? Más cincuenta menos seis, ¿cuánto será? Cuarenta y... Cuarenta y cuatro. No, cuarenta y cuatro. Así es. Menos doce por más cuarenta y cuatro. Ahora, ¿qué será? Menos doce por más cuarenta y cuatro. Sabemos que menos por más es menos. Y doce por cuarenta y cuatro. Doce por cuarenta y cuatro, ¿cuánto nos sale? Menos quinientos veintiocho. ¿Cuánto? Menos quinientos veintiocho. Menos quinientos veintiocho. Menos quinientos veintiocho. Así es. Sale menos quinientos... Quinientos veintiocho. Muy bien. Esa sería la respuesta para la pregunta número... Para la letra B. Vamos a pasar a la letra C. Profe. Dígame. Profesor, yo no puedo ver nada. ¿En el video se va a poder ver mejor la imagen? ¿En el video? Sí, sí. Está que se acomoda por ratos. Es la señal. Es la señal, no sé. Está que está mamá. Pero en el video, profesor, ¿se va a ver más nítido? Yo imagino, pero de todas formas trata de irlo copiando desde ya, porque a veces pasa esto. A veces se va a la... Traten de irlo, por eso les dije antes, traten de irlo resolviendo conmigo. Traten de irlo viendo ahora mismo, porque después de repente... Profe, yo lo estoy resolviendo con usted. Si sale un poco bajo en la grabación, ¿qué vas a hacer? Entonces, trata de irlo resolviendo ahora mismo. Voy a resolver la letra C a un costado. Voy a tratar de resolver la letra C. Primero el paréntesis. Tengo 4 menos 2 más 5. ¿Cuánto sale eso? Menos 3. 7. ¿Y 2 más 5? 7. 7. Entonces tengo menos 3 por 7. ¿Cuánto es menos 3 por 7? Menos 21. 21. ¡Listo! Resuelto el siguiente problema. Vamos a pasar ahora al siguiente problema y el último. Paren, acá tengo menos 15 por menos 14. ¿Cuánto es menos 15 por menos 14? Menos 15 por menos 14, ¿cuánto será? Menos 4. Es 4. 4 menos 4. 4 es. A ver, en el ejercicio está menos 15, paréntesis menos 4. Eso quiere decir que se está multiplicando. Como es un número con un paréntesis, quiere decir multiplicación. Entonces, ¿cuánto será menos 15 por menos 4? 60. Menos 60. Muy bien. Tenemos 60 más 2. Llave. Y aquí tenemos el siguiente. Menos 3 por 2. ¿Cuánto es menos 3 por 2? 6. Menos 6. Menos 6. Más, acá en el paréntesis tengo, menos 2 por 8. ¿Cuánto es menos 2 por 8? Menos 16. Menos 16. El ejercicio ahora se ve así. ¿Cuánto es 6 menos 16? Menos 10. 10. Menos 10. Entonces, el ejercicio ahora se ve de este modo. 60 más 2 menos 6 más. Esto salió menos 10. Y más por menos es menos. Así que aquí es menos 10. ¿Cuánto es menos 6? Menos 16. Menos 16. 4 menos 16. Menos 16. Menos 16. Menos 16. Y tengo 2 por menos 16. ¿Cuánto es más 2 por menos 16? ¿Cuánto será? Menos 30. Esos ejercicios que acabo de copiarles. Estos ejercicios deben ir Justamente en su cuaderno ¿Ya? El ejercicio número 6 Bien ¿Puedo borrar ya? Sí, profe Bien Voy a borrar entonces el ejercicio Número 6, espero que lo hayan comprendido Vamos a ver El siguiente problema Ya saben que el video está en la grabación A veces, como les digo, tiende a Tiende a bajarse un poquito la señal ¿Esto lo puedo borrar? ¿Alguien le falta eso? No, profe, ya copié yo Voy a tratar de hacerlo en números grandes De todas formas Si es que se baja un poquito la señal Voy a tratar de escribir lo más grande posible Acá tenemos el ejercicio 7 Y dice que M es igual a menos 2 Por más 3 Acá dice que N es igual a menos 6 Por menos 1 Y dice que P es igual a menos 2 Por menos 2 Más Menos 2 Por menos 5 Díganme, ¿en ese tamaño pueden alcanzar a ver? Sí Sí Creo que ahí lo pueden alcanzar a ver, ¿no? A ver ¿Cuánto sale la N? Tengo menos 6 Menos 6 Menos 6 Menos 6 Menos 6 Menos 6 El otro sale menos 6 ¿El otro cuánto sale? Más 6 Más 6 Más 6 Más 6 El de abajo dice Menos 2 por menos 2 ¿Cuánto es menos 2 por menos 2? Más 4 Más 4 4 Más 2 por más 5 ¿Cuánto es? Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 ¿Cuánto es? 20 20 20 Más 20 Más 14 ¿Verdad? Entonces, en este problema A mí me dicen Señale el menor De los números ¿Quién se le llama el menor? M y N M y N M o N M o N ¿Estás seguro? No Solo hay un menor nada más El menor Es el que es Menos 6 M M M M M M Este es el menor Porque este es menos 6 Imagínate El otro es Es un signo negativo M Muy buen trabajo M es el que va a salir Recuerden que esto También lo tienen que copiar En el cuaderno Bien Vamos a pasar al siguiente problema Alguien Le falta terminar de copiar la número 6 No Listo Escúchenme El trabajo que me van a enviar el día de hoy Solamente va a ser lo que han copiado de eso Solamente eso nada más Solamente lo que han copiado de esta clase Esto va a ser ¿No va a haber tarea? No No va a haber tarea Vamos a terminar estos ejercicios Y vamos a pasar un pedacito de fracciones Pero ese pedacito de fracciones no me lo van a enviar ¿Ya? Ese pedacito de fracciones Es solamente En la clase de fracciones ¿Ya? ¿Vamos a...? ¿Ya puedo borrar esto? Sí Listo Muy bien Vamos a pasar al siguiente problema El siguiente problema dice Menos 2 Menos 3 Más 4 Más 24 Más 24 El de arriba sale Arriba ¿Cuánto es? Más 24 Más 24 Así es Muy bien Es más 24 Porque tengo menos por menos más Por más, más 2 por 3, 6 Por 4, 24 ¿Y abajo cuánto sale? Menos 1 Menos 6 Menos 6 Menos 6 ¿Y cuánto es más 24 entre menos 6? Menos 4 Menos 4 Menos 4 Primero divides el número Más entre menos, menos 24 entre 6, 4 ¿Y qué del número? ¿Nada más? ¿Lo pueden alcanzar a ver el ejercicio? ¿Lo ves en la segunda? Sí Este es el ejercicio número 8 Primero hicimos el 6 Antes he hecho el 7 Aquí está el 8 Y ahora voy a hacer el ejercicio 9 ¿A alguien le falta copiar esto? Profe, profe El 9 es igualito que la 6 la B A mí, profe, me falta copiar El 9 Es igualito que el 6 la B Sí, profe Sí, es correcto Pero Nosotros le vamos a hacer una pequeña modificación No Le vamos a hacer una pequeña modificación Ahí debe decir así 12 por Menos 6 Menos 10 Por Dice Menos 2 Menos 3 Así dice Acá dice menos, ¿verdad? Sí Acá dice menos Acá lo vamos a colocar así Más Aquí vamos a hacer esta modificación ¿Ya? Aquí le vamos a poner Le jalamos una raíta A ver, vamos a ver Cómo saldría el ejercicio Y cuánto cambiaría Si es que le cambiamos solamente un signo Uno, nada más Más 528 Más 528 Acá sale menos 6 Dijimos menos 10 por menos 6 ¿Cuánto es? Más 528 sale todo ¿Cuánto es? Menos 6 Acá sale, mira Menos 6 Sale menos Menos 2 por menos 3 Más 6 Más 6 por menos 10 ¿Cuánto es? Más 6 por menos 10 ¿Cuánto será? Más 6 60, 60 ¿Cuánto? 60 ¿Cuánto sale? Más 60 Más 60 Más 60 ¿Sale? No, menos 60 Más 60 No, menos 60 Menos 60 Menos 60 Menos 3 Es menos Menos 60 Menos 60 Menos 5 por más 10 Más 50 Más 50 Más 50 Correcto Ahora Más 50 Menos 6 ¿Cuánto es? 44 Más 44 44 Por Más 12 ¿Cuánto es? 12 por 44 Más 528 528 528 528 528 528 528 528 528 Lo que estaba tratando de decirles es que la diferencia es que el número puede parecer muy similar, pero la diferencia es esta, mira, yo creo que les había mencionado la vez pasada, cómo se calculan los números del mayor al menor, mientras van copiando, les voy a explicar cómo se van los números del mayor al menor Los números van así, los números van así, los mayores van hacia arriba, 1, 2, 3, hasta el infinito, y acá está menos 1, menos 2, menos 3, y acá está hasta el infinito negativo Profe, yo dije que salía más, 528 ¿Quién es mayor? ¿Menos 2 o menos 3? ¿Quién es mayor? 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, porque los mayores están hacia arriba, los mayores van hacia arriba, entonces, ¿quién sería mayor? Si yo te pregunto, escúchame la pregunta, ¿quién sería mayor? Menos 1 o menos 3, ¿quién es mayor? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, exactamente, porque los mayores van hacia arriba, entonces, mira, imagínate cuánta separación, mira, cuántos números enteros hay entre 2 y menos 2, esto de aquí lo vimos en un tema, ¿cuántos números hay entre 2 y menos 2? ¿Cuántos números hay? 3, 3, 3, 3 ¿Y 3 números? Mira, ¿cuántos números hay entre 3 y menos 3? Entre 3 y menos 3, mira, ¿cuántos números enteros hay? 4, 4, 4 5 5 3, 4, 5, el 0 también se considera como número entero, mira, ¿cuántos números hay entre 3 y menos 3? Entonces, imagínate cuántos números enteros hay entre 528 positivo y 528 negativo, imagínate, no acabo, no acabo jamás de agarrar y hacer esa recta, sería demasiado larga, entonces, por eso, es que el número puede parecerse, pero si es que uno es positivo y el otro es negativo, obvio que está recontralejos, está recontralejísimo, entonces, tengan eso en cuenta. Ahora, estos son los ejercicios que van a copiar del 6 al 9, esa va a ser todo el día de hoy, solamente eso. ¿A alguien le falta terminar de copiar esto? Sí, profe, espere. Ya, ya, mientras va terminando de copiar su compañero, vamos por favor todos a la página número 7. ¿Estamos todos en la página número 7? Ya estoy, ya, profe. Voy a borrar el de acá arribita, ¿ya? El de acá arribita, no. A los que les han terminado de copiar el otro, copiarlo, por favor. El primer ejercicio, esto de aquí no me van a enviar la evidencia. Esto de acá no me van a enviar porque esto le pertenece a la próxima clase. La próxima clase sí me van a enviar esto de aquí. Esto de acá no me lo envíen, solamente lo vamos a ir avanzando para que más o menos vayan teniendo una idea de cómo van a trabajar fracción. Bueno, fracciones, creo que alguien me había mencionado de que está en el curso de RM y también está en el curso de Arimétrica. Lo que pasa es que en el curso de RM el tema de fracciones lo trabajamos de un modo, y en el curso de Arimétrica lo trabajamos de otro modo. En razonamiento matemático nosotros lo podemos trabajar las fracciones como si fueran interrogantes. Como un problema que nosotros vamos a calcular para pensar, para trabajar, para ver, ay, cuánto saldrá. O sea, en RM es como para que lo piensen y lo piensen y lo piensen de forma inductiva. En cambio en Arimétrica nosotros vamos a hacer cálculos de fracciones en suma de homogéneas, de heterogéneas, de números mixtos. Lo vamos a trabajar de un modo mucho más numérico. Entonces esa es la diferencia entre fracciones en Arimétrica y fracciones en RM. Pero en Arimétrica el tema de fracciones sí se trabaja un poco más, porque trabajamos sus propiedades, vamos a trabajar quiénes son fracciones propias, fracciones impropias, vamos a ir viendo todo eso poco a poco. Ahora, antes de ver todas las propiedades que nos dicen en fracciones, antes de ver todo eso, lo que vamos a hacer primero, vamos a representar gráficamente la siguiente fracción. Nos dice la primera fracción 3 sobre 8. 3 sobre 8. ¿Cómo se representa 3 sobre 8? ¿Qué hago para graficar? 3 octavos, profe, 3 octavos. 3 octavos. Primero lo que hago es cortar una figura en 8 partes. Corto la figura en 8 partes y ¿cuántos de ellos pinto? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 3, 3, 3. ¿Cuántas partes voy a pintar? 3. Correcto. Pinto 3 partes. 1, 2 y 3. Si pueden irlo graficando, excelente. En el problema siguiente, dice un quinto. Un quinto. ¿Cuántos bloques hago? 5. 5, de 5. Muy bien. Voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos pinto? 1. Solo 1. Solo 1. Solo 1 nada más. ¿Puedo borrar el anterior? Sí, ya puedo borrar. Ya puede. Lo borro. Ahora, vamos a ver el siguiente. Hay dibujo 2 de 4. ¿No crea el logo del libro? El siguiente dice 5 cuartos. Entonces, si te das cuenta, este es el que manda. Este de abajo es el que manda en cuántas partes se completa un bloque. Entonces, acá debe decir, ¿pedazos de cuánto deben ser? Pedazos de 4. 4. Y abajo es el que manda. El denominador es el que manda. Debo dibujar 2 gráficos de 4, profe, porque no canta. Exacto, exacto. Se colocan gráficos de 4. Así, de 4. Coloco gráficos de 4. Pero arriba dice 5. Entonces, no me alcanza, pues. Voy a tener que pintarlo todo. Aquí lo pinto todo. Mira, 1, 2, 3, 4. No, pues no alcanza. Acá me dicen 5. Dibujo otro. Dibujo otro. Exacto. Dibujo otro. De abajo también hay que dibujar otro, profe. ¿Y cuántos pinto ya? 5. 1, 1, 1. 1 más 1. 1 nada más. Ahora dime. ¿Cuántos cuadrados están pintados? 5. 5. ¿En bloques de cuántos? 4. 4. Recuerda que el denominador es el que manda en cuantas partes se van a pintar. ¿En cuántas partes se va a cortar el gráfico? El que manda es el denominador. Este es el principal. El denominador es el que manda. Y abajo me dice 9 quintos. ¿En bloques? 2 dibujos. 2 dibujos. 2 dibujos. Los voy a cortar en bloques. 2 cuadrados de 5. 2 cuadrados de 5. 2 cuadrados de 5. Pero aquí no me va a alcanzar. Y pinto 9. Así que voy a hacer otro más. Otro más de 5. Ahora. ¿Cuántos debo pintar? 9. 9. Pintar 9. Entonces aquí pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es lo que tengo que hacer para justamente representar gráficamente mis fracciones. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Hasta acá. ¿Alguien no se entendió? Grafiquen, por favor. Y voy a decirles la lectura de lo que sería el problema número 2. En el problema número 2. Un medio, un medio, un medio. Dice 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿Cuánto es? Un medio. Un medio. Escriban ahí textualmente un medio. Así como se pronuncia. Así como se pronuncia un medio. La que sigue, ¿cuánto será? Tres cuartos, tres cuartos, tres cuartos. Tres cuartos. Muy bien. Acá lo estoy escribiendo. Tres cuartos. La que sigue. ¿Cinco qué? Cinco sextos, cinco sextos. Un sexto, cinco sextos. Muy bien. La que sigue. Siete novenos, siete novenos. Siete novenos. Muy bien. Siete novenos. Nueve décimas, nueve décimas, nueve décimas. Nueve décimas. Excelente. Y la última. Cinco tercios, cinco tercios, cinco tercios. Cinco tercios. Cinco tercios. Muy bien. Cinco tercios. Ahora, vamos a continuar con la pregunta número 3. Dice, representa gráficamente las fracciones. ¿Cómo represento gráficamente? Cinco entre nueve. Cinco entre nueve. Cinco entre nueve. Verifico primero cuántos lados, cuántos lados tiene la figura. Ahora, ¿puedo borrar los gráficos? ¿Alguien le falta copiar los gráficos? ¿Alguien le falta copiar los gráficos para borrarlos? Ya, a nadie le falta correcto los borros. Bien, les mencionaba que ahí primero, en el ejercicio, la letra A, lo primero que tengo que hacer es verificar cuántas partes tiene. Ahora, el primero tiene nueve partes. Ese nueve es el que va abajo. Y arriba hay las partes que están pintadas. En este caso tiene cinco. Y es, lógicamente, como dijo su compañero al comienzo. Sale cinco novenos. Entonces, recuerda que en la parte de abajo, que es el denominador, el denominador va el total de partes. Y en la parte del numerador, van las partes pintadas. Entonces, vamos a ver la B. ¿La B cuánto sale? Dos sextos. Dos sextos. Muy bien. ¿La C? Tres quintos. Tres quintos. Tres quintos. Muy bien. ¿Y la D? Cuatro octavos. Cuatro octavos. Cuatro octavos. Entonces, nosotros colocamos esto en cada uno de ellos. ¿Qué hago? Pero al costado, hay algo que nosotros podemos hacer. De dos sextos, si le sacamos mitad y mitad a ambos, ¿cuánto me sale? Si le sacamos mitad y mitad, ¿cuánto sale? Uno, un tercio. Un tercio. Un tercio. Muy bien. A tres quintos no se le puede hacer nada. A cuatro octavos también. A cuatro octavos. ¿Cuánto sale? Cuatro. Si le sacamos cuarta y cuarta, ¿cuánto sale? Uno. Un medio, un medio. Ahora, la simplificación no es solamente para reducir el número. La simplificación es solamente para eso. Si tú te das cuenta, date cuenta, mira el gráfico de, si no tuvieras que mirar, no estuviera cortado, y eso fuera un cuadrado, y te dijeron, ¿qué parte del cuadrado está pintado? ¿Qué dirías? La mitad. Uno. La mitad, mira. La mitad. Comisar. Está pintado la mitad. Sí, dime. Va a subir el video, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. El video está siendo grabado. Pero, como les digo, lo ideal hubiera sido que vayan copiando junto conmigo, porque el video, como ahorita la señal está bien baja, entonces está un poquito borroso, me parece. Entonces, de todas formas, traten de guiarse de lo que les estoy diciendo. He tratado de hacerlo lo más grande posible, justamente, para que no tengan ese problema. Bien, entonces, vamos a llegar hasta el ejercicio tres. Repito. Ustedes, esto de acá es todo lo que tienen que copiar. O sea, esto de aquí lo copian en el manual, pero esto todavía no me envían. ¿Ya? Esto todavía no. Porque esto pertenece a la siguiente sesión. Ahorita lo que estamos haciendo es adelantarnos. Nos estamos adelantando para que la próxima sesión sea más corta. Lo que me van a enviar el día de hoy. ¿Qué me van a enviar el día de hoy? ¿Cuaderno o manual? Cuaderno. 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 La página cuatro, ejercicios del seis al nueve. Nada más. Eso va a ser todo. Su trabajo del día de hoy. El día de hoy ya les voy a estar haciendo llegar sus separatas. Les voy a estar haciendo llegar, perdón, sus trabajos del ejercicio de aritmética. Hoy día en la noche seguramente el teléfono les va a estar sonando bastante. Porque les voy a enviar su trabajo del tercer bimestre. ¿Ya? La próxima semana ya voy a empezar a revisar sus trabajos que han enviado esta semana. Profe, hice la cuatro, la uno y la cinco de selección, la uno de tarea domiciliaria y la cuatro de nivel uno. Repite, repite. Hice la cuatro de nivel uno. La cuatro del nivel uno. Ah, ya, dos tracciones. Ah, ya, pero esto todavía, esto de aquí, lo vamos a ir avanzando. Fracciones lo vamos a ir avanzando en la próxima clase. Porque fracciones... Pero profesor, profesor, los que quieren pueden ir avanzando en el nivel uno. Sí, claro, sí pueden ir avanzando mejor, claro. Pero antes de avanzar en el nivel uno, antes de avanzar en eso, primero preocúpense de enviarme esto. El trabajo de hoy. El trabajo que les he dicho en mi cuaderno. Primero envíenme esto. Después ya va, sino de fracciones, porque yo sé que es tan sencillo. Pero primero envíenme su trabajo. No lo dejen para después. Si pueden enviarlo ahora, mucho mejor. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente el día jueves. Mañana creo que no te... Chao, profesor. ¿Adiós? Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Y hasta luego. Y que tengan buen día, chicos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, profesor. Chao.